Buenos días, señor presidente, buenos días a todas, a todas, con su permiso. Hoy es 10 de abril del año 2024, esta es la sección Quienes Quieren las Mentiras de la Semana, y vamos a iniciar. Vamos a mostrarles cómo para muchos conductores de radio y televisión, las buenas noticias para México no son buenas para ellos. Lo bueno no sucede por la acción del gobierno, dicen. Aunque no sepan por qué pasan las cosas. Y aquí vamos a poner un ejemplo, ustedes ya lo han visto, pero en un episodio más de su cotidiano Proceder, el periodista y conductor de noticias, Joaquín López-Doriga, sorprendido por el superpeso, informó ayer que el dólar se cotizó en 16 pesos con 35 centavos. Pero, como no podía dejar de cuestionar, dijo que es inexplicable. Por más que le quieran dar explicaciones que las políticas públicas dicen, eso no es así. Dictaminó así el sabiondo periodista en economía, de la radio, y uno de los impulsores, hay que decir, del hashtag narcopresidente. Sin explicación alguna o dato que sustente su dicho. Pero no me crean a mí, vamos a ver lo que dijo. El dólar interbancario no me lo va a creer. 16 pesos con 35. Hay que recordar que en 2022, este mismo dólar llegó a cotizarse en México en más de 25 pesos. Y hoy está en 16.35, casi 9 pesos menos. Es inexplicable. Por más que le quieran dar explicaciones a políticas públicas del gobierno, no, no es así. Esto es, pues, el interbancario, 16.35. En los bancos se vende hasta en 16.82, en Ventanillas hasta en 17.15. Un dólar, un euro en el mundo se vende en un dólar ocho centavos y en México un euro se vende en 19 pesos con 84. ¿Cómo lo ven? Este es solo un ejemplo, nada más para aclarar lo que dice que estuvo a 25 pesos el dólar. Fueron dos días, únicamente dos días, y fue durante la pandemia de COVID-19 y a partir de ahí ha estado a la baja. Esto es solamente un ejemplo de cómo funcionan los comentarios editoriales de las noticias en radio y televisión privadas, donde los conductores hacen la crítica al gobierno con cualquier pretexto. Ya solo falta que culpen al presidente por el calentamiento global. En el caso del superpeso, los conductores de radio y televisión afirman que se debe a factores externos de la economía internacional y en ningún caso intervienen las políticas implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No nada más lo dice Joaquín López Obrador. Seguramente lo hemos escuchado mucho en radio y televisión. Pero, ¿qué pasará si el peso se devaluara? Ahí seguramente sí sería culpa del presidente y sus políticas. ¿No les parece absurdo? Esto no deja de sorprender, porque es crítica sin argumentos ni datos, acompañado de mentiras y, peor aún, hablar y sentenciar sin conocer del tema. Por eso...